Son cosas de amor Son cosas de amor Son cosas de amor No te sigas con la razón No te sigas con la razón Son cosas de amor Son cosas de amor No te sigas con la razón Son cosas de amor Son cosas de amor No te sigas con la razón 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!